Y hoy nuestro barrio se ve, tiene otra cara. Hay más integración, los vecinos estamos más pendientes de cada quien, de qué hacer en el barrio, de qué proyectos hay. Habitarte es un programa desarrollado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital del Hábitat y la Fundación Orbis de Pintuco, que toma vida con la activa participación de la comunidad. Lo más bonito que me gustó fue que nos enseñaran cómo alistar nuestras fachadas y cómo pintar nosotros mismos nuestra casa, ¿cierto? Y entre todos empezamos a trabajar en eso. Habitarte promueve el mejoramiento de los barrios, no solo en su parte física, sino que fortalece las capacidades de sus habitantes para organizarse, convivir mejor, desarrollar sentido de pertenencia, emprender nuevos proyectos y participar activamente. Yo era otra persona diferente, gracias a Habitarte, me vinculé mucho con mi familia y con el resto de mi entorno del barrio Los Puentes. El equipo técnico de la Secretaría selecciona los predios que cumplen los requisitos para participar en Habitarte y se convoca a los líderes y a toda la comunidad para que conozcan el proyecto. La comunidad misma hace propuestas para la pintura de su barrio y finalmente selecciona por votación los colores que van a cambiar la cara de sus casas. La propuesta número uno, propuesta ganadora. Habitarte continúa en el fortalecimiento comunitario con los talleres de convivencia y buenos vecinos, que son espacios para reflexionar y proponer mejores formas de trabajar unidos por el progreso común. La actividad se trató sobre cómo integrar a la comunidad, cómo integrar a los vecinos, que los vecinos o nosotros aportáramos proyectos, viéramos qué problemáticas hay dentro de cada comunidad y qué proyectos nosotros podíamos sugerir para que la comunidad sea mejor. Mientras la comunidad se prepara para pintar sus casas, Habitarte les ofrece talleres de formación para el emprendimiento y la generación de ingresos. De pronto en gastronomía nosotros podíamos irnos nosotros mismos, si no estamos trabajando, colocar como un negocio pequeño para nosotros surgir, sobre todo para madres, cabezas de familias que lo pusieron. Ese fue el proyecto más que todo para nosotras las que no estábamos trabajando. Luego, con el Festival de la Convivencia, se da inicio a la etapa de pintura de las fachadas. Los participantes reciben completamente gratis pintura de primera calidad para cambiarle la cara a sus casas. Habitarte pone los materiales, la capacitación y el acompañamiento, y cada vecino pone su entusiasmo, su tiempo y su talento para pintar su casa y transformar su barrio. Parte de embellecer el barrio, que es claramente lo que podemos ver, nos une como sociedad, como vecinos, como amigos, vinculándonos, haciendo lazos más fuertes, así que estamos muy agradecidos. Para las paredes muy altas y las culatas, Habitarte despliega equipos de trabajo en alturas, que complementan la labor de la comunidad. Y en espacios representativos del barrio, artistas gráficos trabajan de la mano de los vecinos, para pintar el mural que representa el espíritu de cada territorio. Al final, la comunidad celebra una gran transformación de su lugar de vivienda, pero sobre todo, la perspectiva de un futuro mejor para todos. Para mí, mi comunidad, yo creo que nos ha dejado una gran herramienta, que vemos que sí se pueden presentar proyectos y demostrarle a las entidades como al distrito, que podemos nosotros ser parte de ese gran cambio. Esto ha sido un cambio de nuestra calidad de vida, ¿cierto? Ha sido un cambio total y con esta ayuda yo sé que vamos muchas familias a salir adelante. Llegó Habitarte aquí a la comunidad y nos está dando un objetivo en común, para embellecer nuestro sector, nuestra cuadra. Y es un objetivo que tenemos todos en común, el cual habíamos perdido hacía mucho, mucho tiempo. Llegó Habitarte aquí a la comunidad y nos está dando un objetivo en común, el cual habíamos perdido hacía mucho, mucho tiempo. Llegó Habitarte aquí a la comunidad y nos está dando un objetivo en común, el cual habíamos perdido hacía mucho, mucho tiempo. Llegó Habitarte aquí a la comunidad y nos está dando un objetivo en común, el cual habíamos perdido hacía mucho, mucho tiempo.